El siguiente comercial no ha sido debidamente terminado. La llegada de los cigarros Paul Mall se adelantó a su publicidad. Mientras tanto, no podemos dejar de comunicarle que Paul Mall ya está en México. Nuevos Paul Malls. Light up the night. Ilumina la noche. Paul Mall. El siguiente comercial no ha sido publicidad.